Y vigilante del hospital San Vicente de Arauca no dejó ingresar a una mujer al centro asistencial porque la mujer vestía una minifalda, según el guarda, esto es debido a las políticas del hospital. La periodista araucana Yuri Marín denunció que uno de los vigilantes del hospital San Vicente de Arauca no la dejó ingresar porque vestía una minifalda. Desde cuando el centro asistencial ha implementado esta medida, la mujer trataba de visitar a una colega que se encontraba hospitalizada. La idea es la que grabe. Sí, sí, no, pero pues quiero que me... No, pero esa falda no tiene problema. O sea, yo no... No me va a dejar ingresar porque tengo una falda corta en un país democrático, libre. Estoy... No hay que ver es que sí. Estoy aterrada. No soy prostituta, soy... Y si fuera prostituta, pues normal. En uno de los videos se observa al vigilante donde le dice a la periodista que tiene entendido que no puede ingresar con faldas cortas al centro asistencial. Desde cuando aquí existe esta prohibición. Por Dios, no lo puedo creer. Yo no he entendido que la faldita cortita y las camisitas que tengan... De muestra. ...están muy afuera que no... La periodista Yuri Marín graba a una mujer que sale del Hospital San Vicente de Arauca en el mismo sector donde el vigilante le prohibió el ingreso a ella con minifalda sin que el vigilante le impidiera el ingreso a esta mujer. Con una falda más corta que la mía y a ella sí no le dijo nada. Desde cuando el Hospital San Vicente de Arauca tiene en sus políticas o reglamento interno que prohiba el ingreso de mujeres con minifaldas o blusas que sean de escote. Noticia La Lupa Araucana indagará en los próximos días a la directora del Hospital San Vicente de Arauca, Olga Guapacha, para corroborar que exista la prohibición por parte de las mujeres utilizar minifaldas o blusas de escote. Música